Ok, hoy es miércoles 11 de diciembre, acabamos de terminar de grabar la segunda parte de tu video a ti, de este video para tu boda, nos ha costado un poco de trabajo, pero le hemos echado muchas ganas y esperamos que te guste mucho, 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 mucho. ¡Feliz día! 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 ¡Feliz día!